Vamos a otra ronda Vamos a continuar con este equipito porque la verdad me gustó Hace años no juego el Pokémon GO ¿Cómo crees? ¿Por qué? ¿Hace cuánto? Yo no lo he dejado de jugar Sinceramente creo que... No es que se me haya vuelto vicio Pero sí es algo que me gusta mucho Me relaja bastante Sobre todo el farmear o buscar Shinies Me gusta mucho Para mí desde cierto punto es terapéutico Tengo muchas conexiones con el juego Muchos buenos recuerdos Empezando porque, por ejemplo, cuando empezó el juego Y recién lo había descargado Incluso antes de que estuviera en la Play Store Estaba trabajando en una refaccionaria Que es donde conocí a mi esposa Y la primera vez, de las primeras veces que salí con ella En la Telolco encontré un Ghastly Fue mi primer fantasma en el juego Y ese es un recuerdo increíble Aún tengo el Ghastly de hecho Eso para mí es como de, oh, qué bonito Ay, el amor Bien, este es el Ghastly Es un recuerdo muy bonito para empezar Y también pues el hecho de que Durante todo el tiempo que mi bebé estuvo internado Durante las noches que me quedaba cuidarlo Pues lo que me acompañó era el juego Cuando hago muchas veces él estaba llorando Que tenía como complicaciones, cosas así Lo que me acompañó era eso El juego Y recuerdo muchos Community Days Que los pasé jugando precisamente en En el hospital Y es por eso que tengo esta conexión tan grande con el juego Tengo demasiados recuerdos con él Eso es lo que me ha animado a seguir jugando Por ejemplo, este Torchic Ahí está la fecha Cuando lo capturé fue durante el Community Day Recuerdo ese día entró él al hospital Lo internaron Y por eso tampoco no pude jugar como mucho Y eso me lleva precisamente a otro recuerdo De alguna manera No recuerdo exactamente cómo Pero creo que a través de un grupo de Facebook O algo así Me empecé a conectar con gente que juega el juego Y de ahí a Whatsapp Muchas veces hicimos raids juntos Torneos Inclusive que armamos Que eso estaba muy padre Que a partir de que empecé a trabajar aquí En ese trabajo Dejé de hacer Y ya no he podido pues Mantener la misma comunicación Ahí también Cuando estaba en el hospital Pues también con esta gente Pues platicaba Nos dábamos ánimos Conocí gente que estaba como en la misma situación Y de verdad que eso se me hacía como un poquito más llevadero El asunto Con ellos muchas veces aprendí Fui aprendiendo del juego Porque yo no sabía muchísimas cosas Yo solamente jugaba como por jugar Esto de los IVs O sea, tantas cosas Intercambios De hecho precisamente En este community de Torchic Que me perdí Muchos me dijeron No te preocupes Yo te intercambio Y mucha gente me intercambió En Torchic Shinies Precisamente para que pues Pudiera tener a Blaziken Con su ataque a Legacy Y es por eso que trato De no perderme los eventos Trato de seguir jugando A pesar de que no tengo Como tal el tiempo Son cosas muy bonitas Que tengo con el juego Conexiones muy padres No solamente por lo de mi esposa Por lo de mi bebé He tenido muchas Muchas anécdotas Con el juego Pues hasta cierto punto Pues es mi historia Con el juego Con Pokémon GO Yo creo que de los juegos Que fuera de las consolas Y cosas así Que tengo mejores recuerdos Y gratos así Y con el que yo puedo decir Saben que Con este juego He disfrutado demasiadas cosas Sería poco Pokémon GO De verdad Para mi algo fue muy increíble O sea Independientemente De que me guste el juego Continuemos Con las rondas Vamos por Por más Y es que El pequeño Refungoño Nos deja De que me guste el juego Gracias.